Y bien, estoy aquí en el Shirokeki, Review Starlight 2, Relive, y en serio, la versión global va como se le da la gana, de verdad, esto se vuelve peligroso en muchos sentidos, bien, vamos a ver, que tenemos de nuevo, primero tenemos un nuevo gacha, que es el de Kano Misura como Don Quijote, la verdad es que es un gacha que me esperaba después de otro, pero bueno, como me dijo un amigo, ese era el otro gacha que yo decía que era de platina sirena, era por llegar a cierto número de descargas, así que supongo, porque por eso no está, pero sí, esta Kano Misura no es mala, pero no tengo gemas, no tengo estrellas, así que bueno, y lo demás es que ya se nos ha abierto lo que es el Teatro del Capúsculo, creo que sería la traducción, que es un evento de raid boss cooperativo, donde, bueno, prácticamente debemos derrotar al boss en cooperación con personas desconocidas o con tus amigos, ¿no? y la verdad es que es bastante curioso que nos metan esto, porque esto no es el primer raid boss que llegó a la versión japonesa, de hecho, este es el que está actualmente en la versión global, bueno, en la versión global, en la versión japonesa, y es diferente, es que el raid boss va, digamos que va cambiando por temporadas, pero ahora decidieron dejarlo permanente en la versión japonesa, y este es el que está, este es permanente, y nos dará ciertos premios, vamos a verlo, bueno, primero que nada, estos son los premios, aquí aparecen los premios que nos pueden dar cada uno de los bosses, dificultad uno, y dificultad cuatro, este otro, a veces que no son muy difíciles ninguno de los dos, vamos a ir a la tienda para ver qué podemos cambiar, la tienda se reinicia cada día, así que, bueno, espera a ver qué podemos conseguir, ¿no? así que bien, podemos comprar como ven, podemos comprar tiques, lo más importante son los regalos, los regalos es lo más importante, ya vimos que subir el bong nos sirve de mucho para las butachivas, así que sí, hay que centrarnos en los regalos, y ahora, vamos a ver, ¿cómo funciona esto? bueno, vamos a ir justo a formation, aquí simplemente armaríamos un team con nueve, no, si son nueve, no, si, con, no, son uno, dos, tres, ocho, con ocho butachios, y bueno, podemos armar un montón de yetings, no deben preocuparse mucho por qué butachios ponen, porque de todas maneras solo van a poder llevar tres, así que, sí, un poco de cuidado con eso, y podemos hacer varios team, obviamente tienen que hacer en relación a el atributo que sea el boss, ya sea que vayan a pelear contra el boss flower o contra el boss nube, y bueno, vamos a ir a formation, simplemente pondríamos aquí las butachios que fuéramos a usar, pondríamos muars y pondríamos canciones, la canción que quisiéramos, ya llevo esta, bueno, voy a llevar, no, de hecho sí, esta está, esta está bien, no sirve para los boss, ahora bien, nosotros podemos ya sea entrar a una sala o crear una sala, podemos crear solo cinco salas del primer boss al día, y podremos crear cuatro salas del segundo boss al día también, o si no, nosotros podemos simplemente entrar a la sala de alguien más, cabe destacar que, bueno, yo recuerdo que en la versión japonesa, es que me hice los boss primero antes de checar esto, tendríamos que pasar primero nosotros, creando una sala el boss para poder entrar a las salas de otras personas, pero como digo, no recuerdo bien, y aparte estos bosses solo tienen una dificultad, en la versión japonesa tenían, bueno, el primer boss que salió tenía como cuatro dificultades cada uno, pero bueno, no, no, debo dejar de comparar porque la versión global da como se le da la gana, ok, y bien, tenemos dos ítems que nos da el primer boss, que son estas monedas que, bueno, nos sirven para intercambiar cosas en la tienda, y tenemos estas llaves, estas llaves las utilizamos para retar a este boss, no estoy seguro de por qué este boss también nos puede dar llaves, por el simple hecho de que no hay otro boss, así que supongo que tal vez agreguen uno en el futuro, pero bueno, hay que, no hay que tener mucho cuidado, bueno, aquí podemos ver los enemigos que aparecen en el boss, y aparte de eso, los premios de cada uno, como ven, la verdad es que no son muy difíciles, bien, ahora, si nosotros creáramos una sala, vamos a ver cómo sería, vamos a crearla rápidamente, ok, podemos decir que la sala sea pública, presionando en on, obviamente, y si la ponemos que no, solo podrán entrar a la sala las personas que tengan la contraseña, voy a crearla así para que sea, bueno, este es el mensaje de, de quieres entrar o no, así, eso es lo normal, vamos a ponerla en privada, para que nadie entre, y si, este es el equipo que voy a utilizar, ok, y ahora simplemente, bueno, elegiríamos los personajes, como digo, solo puedes llevar un máximo de tres, si no recuerdo mal, si solo te deja tres, y pueden entrar otras dos personas a, pues a meterse en tu sala, y con esta contraseña, le debemos copiar aquí, se las enviaríamos a nuestros amigos, o a lo que quisiéramos, y bueno, antes de, de mostrar eso, vamos a ver, vamos aquí a cambiar las opciones, podemos volverla a pública, para que, por si, nos dice la persona, bueno, ya no voy a jugar contigo, que triste, pues simplemente la ponemos pública, y ya podría entrar gente, y bueno, esto es para, esto siempre tenganlo activado, es para activar el, la velocidad por dos, eso no lo desactiven, en serio, no saben lo que es jugar a la velocidad por uno, es horrible, bueno, aquí tenemos el chat, no podemos escribir, pero bueno, podemos mandar, aunque sea, estos mensajes pre-hechos, que bueno, ahora que no está en Japón, es al menos, sí sé que ellos dicen, así que está bien, bueno, antes de hacer un combate, vamos a ver, bueno, copiaremos esta contraseña, y bueno, obviamente no voy a poder entrar a esta sala, pero si nosotros quisimos entrar a la sala de alguien, simplemente entramos aquí, con la contraseña, la pegaríamos, y bueno, no me va a encontrar nada, por el simple hecho de que ya cerra la sala, pero esto nos debería enviar a la sala de esa persona, y listo, ahora vamos a hacer un combate, para explicar cómo funciona, lo voy a poner que está pública, este voz es, elemento nube, pero no tengo una buena atacante, que sea, ya entró una persona, ese sonido es de cuando entra una persona, ah, sí, ya entró, ah, mira, lleva a mágicaría, ok, está bien, y voy a llevar esto, ok, está bien, y ya entró otra, bien, cada quien puede poner tres botecillos, para que sea equitativo, o sea, se llevarán nueve en total, y tengo que esperar que el de ready para empezar con esto, listo, listo, vamos a empezar, ok, el modo de combate del, de este modo es curioso, es curioso, prácticamente cada quien pelea por su lado, pero a la vez estamos jugando juntos, como ven, me aparecen esas flechitas ahí, esas flechitas significan que ellos van a hacer esos ataques, pero no es que yo vaya a subdescribir esos ataques, todos vamos a hacer nuestros ataques al mismo tiempo, prácticamente, como ven, ahí está, y aparecen, y bueno, no lo van a poder ver aquí, porque la verdad es que estos bosses, a menos que no traigan buenas botecillos, es difícil que las maten, que les maten alguna botecillo, pero, si una de sus botecillos muere, puede revivir, solo que ya sin los efectos de su memoir, esto de revivir ocurre, a ver, la primera vez que una botecillo muere, revive un turno después de haber muerto, o sea, ustedes dirán, ah, entonces no se puede perder, no, cuando una botecillo muere, bueno, esta es otra cosa, cuando alguien activa su clímax, se los activa a todos, o sea, yo ahorita no lo voy a activar, pero me van a activar el clímax, para que vean, yo no lo activé, lo activó a otra persona, pero igual me activaron el clímax a mí, cabe destacar que los efectos que tú pongas en la canción, solo se te darán a ti, no se le van a dar a todas las demás personas, porque bueno, este garrotísimo, y ya se va a acabar, bueno, lo derrotó, ah, no lo derrotamos, ah, bueno, sí, es cierto, le faltaba una barra de vida, el boss tiene dos barras de vida, y ahora yo puedo activar mi clímax también, simplemente para el final ad, y bueno, ya se cambió mi canción, pero bueno, seguía, cuando una Butechiyo muere, bueno, la primera vez se revive en el siguiente turno, ya para la segunda vez creo que tarda tres turnos, y ya creo que si mueres tres veces, creo que ya estás perdidísimo, y obviamente el combate se acaba si todas las Butechiyo mueren, pero bueno, eso de que las Butechiyo revivan, está como mucho interesante, no lo hubiera matado, quería ver un clímax de todos, y listo, y bueno, la verdad es que eso es prácticamente todo por los bosses, como digo, no se adelantaron esto, yo recuerdo que esto venía después de, creo que de, el evento de Sherlock Holmes, creo estar casi seguro, y no se, vamos a ver next, ah, y aquí podemos agregarlos si queremos, no, no los voy a agregar, que cruel sonó, pero no, y bueno, también podemos conseguir, con este boss podemos conseguir estos tickets de aquí, que nos sirven para rellenar nuestro, pues nuestras, como serían nuestros usos, nuestros orbes de raid, vamos a llamarlos así, y bueno, estos orbes se nos rellena uno cada media hora, eso significa que prácticamente dos horas y media, se nos rellenean los cinco que nos dan, y ya está, la verdad es que no considero que, bueno, menos que quieran vaciarse la tienda todos los días, no deberían de gastarse gemas en esto, porque son ochenta para recuperar los cinco, pero, no, no creo, no creo que lo valga tanto, luego deberían venir boss raids, que si sean, para así decirlo, temporales, este es, este, este es ya permanente, en la versión japonesa, no lo han quitado, ya lleva un rato ahí, pero luego habrá boss raids, o tal vez no haya, no cambien el boss, pero si habrá nuevos premios, y si habrá que estar checando, para ver, porque si hay premios que están bastante, bastante bien, pero bueno, esto es prácticamente todo, por eso de la boss raid, solo una cosa, bueno, algunas cositas más, ya saben que pueden seguirnos, en nuestro grupo de, bueno, ya saben que pueden unirse, a nuestro grupo de discord, que está en la descripción, ahí de hecho tenemos, una parte especial, para publicar los, los códigos de las boss raids, por si queremos, unirnos a alguna, no, solo que ahora tendré que dividirlo, entre global y japonesa, por, por esto, pero bueno, y bueno, ya saben que también pueden seguir, en mi twitter, si quieren, y creo que eso ya, es prácticamente todo, así que espero que les haya gustado, el video, que les vamos a hacer, que les brindéles fuera, aunque sea un poco de ayuda, aunque es lo básico, y yo los veré, en otro video, adiós, y yo los veré, y yo los veré,